¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, familias de todo el Perú, niñas y niños de primer y segundo grado de educación primaria. ¡Estamos felices de poder sintonizarnos un día más con ustedes a través de nuestro programa radial ¡Aprendo en casa! ¡Una iniciativa del Ministerio de Educación! ¡Bienvenidos! Mamá, papá, hermano mayor u otro familiar, les pedimos que acompañen y animen a sus hijas e hijos durante el desarrollo de las actividades propuestas en este programa. ¡Su participación es muy importante! ¡Gracias! Soy la profesora Rosa, y junto a nuestros amigos, Francisco y Micaela, los estaremos acompañando. ¡Buenas tardes a todos! ¡Hola, hola, amigas y amigos! Quiero decirles que estamos contentos de aprender junto a ustedes en cada programa radial. ¡Sí! ¡Y hoy tendremos un gran programa! ¿Qué actividades realizaremos? ¡Pronto lo sabremos, Francisco! Antes de iniciar, recordemos nuestras prácticas de higiene diaria. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. ¡Si salimos, nos colocamos correctamente la mascarilla! ¡Cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo al toser y estornudar! ¡No tocarnos los ojos, la boca o la nariz con las manos sin lavar! ¿Recuerdan por qué son importantes estas prácticas de higiene? ¡Sí! ¡Porque al practicarlas cuidamos nuestra salud y la de los demás! ¡Niños y niños! ¡Una vez más, bienvenidos! Hoy seguimos con el desarrollo de nuestra cuarta experiencia de aprendizaje. El programa se titula... Describo los platos típicos de mi comunidad valorando la diversidad. ¿Y qué aprenderemos hoy, profesora Rosa? El propósito de hoy es... Escribir breves descripciones sobre los platos típicos considerando el propósito comunicativo y el destinatario. ¿Quieren saber cómo aprenderemos hoy? ¡Sí! Hoy, primero deducirán y explicarán con sus propias palabras el contenido y el propósito comunicativo del texto que escucharán sobre algún plato típico de una comunidad. Después, planificarán la escritura de breves descripciones de platos típicos de su comunidad con la ayuda de preguntas. Luego, escribirán, según su nivel de escritura, la primera versión del texto y lo compartirán con su familia para recibir aportes de mejora. Seguidamente, escribirán su versión final considerando los aportes dados por su familia y acompañarán su escrito con dibujos relacionados con el tema. Finalmente, compartirán su texto con su familia y dialogarán sobre el valor de la diversidad en la gastronomía de la comunidad. Es importante que tengan a la mano hojas de rehuso o de su cuaderno, lápiz o el color que más les guste, borrador y tajador. Ahora que ya tenemos todo listo, ¡manos a la obra! ¿Se acuerdan? ¿Qué platos típicos de la región Cusco se mencionaron en el texto de un programa anterior? ¿Quién comparte su respuesta? ¡Yo! Chiri, Uchu y Chicharrón Cusqueño. ¡Bien, Francisco! Y había uno más. ¿Lo recuerdan? Sí, era el agua chuño. ¡Muy bien! Lograron recordar los platos típicos del texto que escuchamos en un programa anterior. Me gustó mucho ese texto porque aprendí lo variado que es la comida típica de Cusco. En la región Amazonas también hay muchos platos típicos deliciosos. Lo sé porque tengo familia que es de ese hermoso lugar. Cuando pase la pandemia, iremos con mi familia a visitar a nuestra familia y amigos. Y comer riquísimo. ¡Claro! Estoy segura de que llegará ese momento, Francisco. Como ustedes lo han dicho, hay variedad de comidas típicas en diferentes regiones de nuestro país. Al igual que la danza, música, tradiciones y trajes típicos. A continuación, escuchen atentamente lo que les leeré. Título Pesque de Quinoa Uno de los platos típicos de Puno es el Pesque de Quinoa, donde el ingrediente principal es la quinoa. Este delicioso platillo es un guiso que se sirve en el desayuno en varias comunidades de Puno. Tiene un extraordinario poder nutricional. Para prepararlo, se debe lavar muy bien la quinoa. Sancocharla hasta que esté bien cocida. Esto quiere decir que no esté medio cocida ni espesa. Luego batirla con la ayuda de una cuchara de madera y añadir leche al gusto, queso, mantequilla y sal. Si desean, se puede acompañar con guiso de ternera o cordero. ¡Listo! Terminamos de leer este breve texto. ¡Qué interesante! ¡No conocía ese plato! Niñas y niños que nos escuchan, ¿ustedes conocían ese plato típico? Ahora, contesten las siguientes preguntas sobre el texto. Pregunta número uno. ¿Cuál es el título del texto que escucharon? ¡Listo! ¿Quién comparte su respuesta? ¡Yo! El título es Pesque de Quinoa. ¡Muy bien! Ese es el título del texto y es lo primero que escucharon. Pregunta número dos. ¿De qué lugar es típico el Pesque de Quinoa? ¡Es de Puno! Lo sé porque lo mencionaron al inicio de la lectura. ¡Sí! ¡Es de Puno! ¡Muy bien! ¡Prestaste atención! ¡Pregunta número tres! ¿Cómo es el Pesque de Quinoa? ¡Es como un guiso! ¡Excelente! Así mismo nos dice que es nutritivo. Pregunta número cuatro. ¿Qué ingredientes tiene el Pesque de Quinoa? Tiene Quinoa, mantequilla, sal, queso y leche. ¡Muy bien! ¡Esos son los ingredientes que se necesitan para prepararlo! ¡Pregunta número cinco! ¿En qué momento se acostumbra comer el Pesque de Quinoa? ¡Por las mañanas! ¿Y cómo lo supiste? Porque dice que lo sirven en el desayuno. ¡Correcto, Francisco! Ya hemos visto cómo es el Pesque de Quinoa. Es decir, en el texto se describe a un plato típico. Igual como en el texto sobre los platos típicos de Cusco, profesora. ¡Sí, Micaela! Como han visto en estos textos, se pone un título y luego se describe brevemente. Es decir, nos cuenta cómo es el plato típico. Ahora recordemos. ¿Qué texto escribirán el día de hoy? Escribiremos un texto sobre platos típicos. ¡Muy bien, Micaela! Niñas y niños que nos escuchan, escribiremos pequeños textos en los que se describan platos típicos de su comunidad. Lo primero que debemos hacer es planificar. En una hoja de reuso o de su cuaderno, escribirán cómo saben y pueden hacerlo. También les puede ayudar el familiar que los acompaña. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Iniciamos! Tres, dos, uno... Escriban el siguiente título. Describimos platos típicos. Recuerden que el título se escribe en la parte de arriba o superior y al centro de su hoja. ¡Ya escribimos el título! ¡Muy bien! Ahora, piensen en los platos típicos de su comunidad y dialoguen con el familiar que los acompaña sobre cuáles son los platos típicos de su comunidad. ¿Lo hicieron? ¡Muy bien! Ahora, cuéntenme... ¿Qué platos típicos de tu comunidad te gustan más? Repito. ¿Qué platos típicos de tu comunidad te gustan más? Cuenta tu respuesta al familiar que te acompaña. ¿Cómo son los platos típicos de tu comunidad que te gustan más? ¡Escoge dos! ¿Qué ingredientes tienen los dos platos típicos de tu comunidad que escogiste? ¡Repito! ¿Qué ingredientes tienen los dos platos típicos de tu comunidad que escogiste? ¡Cuenta tu respuesta! ¿Qué tal les fue? ¿Ya tienen los dos platos típicos de su comunidad elegidos para describirlos? Sí, profesora. No fue fácil porque me gustaban muchos. Igual yo. No sabía cuál elegir, pero me decidí al final. ¡Ya me imagino! Con tantos platos típicos deliciosos que hay en cada comunidad, la elección no fue fácil. Estoy segura de que los que nos escuchan también ya tienen sus dos platos típicos seleccionados. ¡Seguimos! Con ayuda del familiar que los acompaña, responderán en una hoja de reuso o de cuaderno preguntas que los ayudarán a planear la escritura de la descripción de los platos típicos de su comunidad. Niños y niños de primer y segundo grado, ¿están listos? ¡Sí! ¡Eso es estar motivados! ¡Muy bien! Pregunta número uno. ¿Qué vamos a escribir? Repito. ¿Qué vamos a escribir? ¡Escriban su respuesta! ¡Francisco! ¡Comparte tu respuesta, por favor! ¿Vamos a escribir la descripción de dos platos típicos de nuestra comunidad? ¡Exacto, Francisco! Hoy vamos a escribir la descripción de dos platos típicos de su comunidad. ¡Seguimos planificando! ¡Pregunta número dos! ¿Para qué vamos a escribir? Repito. ¿Para qué vamos a escribir? ¡Momento de escribir tu respuesta! Micaela, comparte lo que respondiste, por favor. Sí, vamos a escribir para dar a conocer cómo son los platos típicos de mi comunidad. ¡Correcto, Micaela! Ese es el propósito comunicativo de lo que escribirán. Es decir, ¿para qué escribirán sus textos describiendo los platos típicos? En esta ocasión, escribirán pequeños textos describiendo los dos platos típicos de su comunidad que hayan elegido. Sí, como el texto que escuchamos en un programa anterior sobre los platos típicos de la región de Cusco. O el pesque de quinoa que es de puno. Así es, Micaela y Francisco. ¡Listo! Ya tenemos claro nuestro propósito comunicativo. Es decir, ¿para qué escribiremos? ¡Continuamos! Nos toca la pregunta número... ¡Tres! ¿Quién leerá nuestro texto? Repito. ¿Quién leerá nuestro texto? ¡Momento de escribir su respuesta! Lo leerán nuestros familiares y nuestros maestros. ¡Bien, Francisco! Esos son los destinatarios. Es decir, ¿para quiénes escribimos nuestro texto? Ya terminamos las tres preguntas. ¿Qué hacemos, profesora? Después de planificar su texto, contestando las tres preguntas anteriores, les toca escribir la descripción de los platos típicos de su comunidad. ¡Sí! ¡Qué bueno! Y ustedes que nos están escuchando, ¿también quieren escribir sobre los platos típicos? ¡Listos! Ahora sigan los siguientes pasos. Paso 1 Escriban la primera versión de la descripción de los dos platos típicos de su comunidad que eligieron. Escriban como ustedes saben y pueden hacerlo. ¡Les puede ayudar algún familiar! Recuerden, colocar un título a su escrito. Este debe guardar relación con lo que van a escribir. Yo pondré de título, el Juane, porque escribiré sobre cómo es el Juane. ¡Claro, Micaela! Como en los ejemplos que hemos visto de las descripciones de los platos típicos. ¡Sí! ¡Muy bien! Y también al describir, deben tener en cuenta escribir sobre... ¿Cómo es el plato típico? ¿De qué lugar es típico? ¿Qué ingredientes tiene y cómo se prepara? ¿En qué momento se sirve? Paso 2 Lean nuevamente lo que escribieron y revisen que se comprenda, que esté ordenado y que tenga un título. Paso 3 Compartan su escrito con un familiar para que lo lea y pregúntenle si pueden mejorar algo en la descripción de los platos típicos de su comunidad. Paso 4 Paso 4 Escriban la versión final de sus descripciones con las mejoras de la revisión de su primera versión. Luego, dibujen cada plato típico para acompañar sus descripciones. Repetiré los pasos para que tomen apuntes. Paso 4 Niños y niños que nos escuchan, anoten con la ayuda del familiar que los acompaña lo más importante. ¡Ya estoy listo! Con mi lápiz y hoja de reuso van a anotar los pasos que me faltan. Muy bien, ¡atentos! Los cuatro pasos para escribir una anécdota son... Paso 1 Escriban la primera versión de la descripción de los dos platos típicos de su comunidad que eligieron. Paso 1 Escriban como ustedes saben y pueden hacerlo. Les puede ayudar algún familiar. Recuerden, colocar un título a su escrito. Ese debe guardar relación con lo que van a escribir. También, al describir, deben tener en cuenta escribir sobre... ¿Cómo es el plato típico? ¿De qué lugar es típico? ¿Qué ingredientes tiene y cómo se prepara? ¿En qué momento se sirve? Paso 2 Lean nuevamente lo que escribieron para revisar que se comprenda, que esté ordenado y tenga un título. Paso 3 Compartan su escrito con un familiar para que lo lea y pregúntenle si puede mejorar algo en la descripción de sus platos típicos de su comunidad. Paso 4 Escriban la versión final de sus descripciones con las mejoras de la revisión de su primera versión. Luego, dibujen cada plato típico para acompañar sus descripciones. Recuerden, pueden compartir su versión final con su familia y profesor. Ellos son los destinatarios. Conversen con ellos sobre la variedad de platos típicos de su comunidad. Sí, me he dado cuenta de qué variedad de platos típicos en mi comunidad. Conversaré sobre este tema con mi abuelita. Profesora Rosa, ¿guardamos nuestro escrito con su dibujo para nuestra galería? Claro que sí. Por ahora, guarden sus descripciones y dibujos de los platos típicos en su folder. En un próximo programa, elaboraremos nuestra galería de costumbres de la familia y comunidad. ¡Felicitaciones, niños y niños de primer y segundo grado del nivel primaria! Niños y niños, es momento de reflexionar sobre sus aprendizajes. Para ello, dialoguen con sus padres, tíos, hermano mayor u otro familiar que te acompaña sobre todo lo que aprendiste y cómo te sentiste en este programa. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes nuevos te llevas? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Cómo te sentiste en este programa? ¿Lo lograste? ¡Excelente! Ahora, les pido culminar las actividades del programa de hoy. También, deberán compartir con su profesor todo lo que avanzaron y preguntarle si tienen alguna duda. Familias, les pedimos que motiven y guíen la escritura de los textos sobre los platos típicos. Permitan que su hija o hijo escriban según su nivel de escritura, que pueden ser gravatos o gráficos. Luego, ustedes pueden pedirles que les cuenten qué dice en su escrito y escribirlo debajo de lo que su hija o hijo ha escrito. ¡Gracias por acompañar en cada programa! ¡Docentes! ¡Muchas gracias por su labor! Recuerden guiar la redacción del texto propuesto en este programa y brinden retroalimentación oportuna para que sus estudiantes puedan conocer sus fortalezas y oportunidades de mejora. ¡Sigan motivándolos a escribir según su nivel de escritura! ¡Agradecemos su sintonía y participación en este programa radial de... ¡Aprendo en Casa! ¡Hasta la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hasta pronto! ¡Chao, amigas y amigos! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú